Hola compadre, saludos de su amigo señor Golazo Buenos días compadres En una bonita mañana acá en Los Ángeles Vengo manejando Pero me acaba de llegar la información y no quería esperar para compartírselas Resulta que el culebrón de los árbitros con el parón Sigue y se extiende A las oficinas del club Guadalajara llegó una solicitud Con carácter de urgente Para una reunión de directivos La oficina de Guadalajara tendrá que responder Si pueden atenderla o no Podría ser No me dieron detalles de la reunión Pero podría ser para este fin de semana O bien el lunes Porque los árbitros están sumamente indignados No quieren doblar sus brazos No quieren dar su brazo a torcer Como dicen por ahí Están montados En que no pitarán Y parece que así será E incluso La amenaza ya llegó hasta la Copa MX Hasta los cuartos del final de la Copa MX Donde se dice que no pitarán Si no encuentran una solución inmediata con la Femesur Así de grave está la situación No quieren pitar los cuartos del final de la Copa MX Que se juegan a media semana ¿Qué pasará? No sé ¿Encontrarán solución? No sé Pero los árbitros Están en la suya Y no van a cambiar O no quieren cambiar Hasta que no encuentren una solución Bueno pues otro Otro de los problemas No solo es la sanción De Enrique Triberio De Toluca Y Pablo Aguilar de la América Sino también El problema viene con Ricardo Peláez Quien dicen los silbantes Que el señor Ricardo Peláez Ya los tiene cansados De tanta Digamos No quiero decir una palabra Fuerte Porque luego Se vayan a ofender Pero Ya están cansados De tanta Prepotencia Del señor Ricardo Peláez Cada vez que la América pierde En diferentes ocasiones Ha Amedrentado Ha Querido Asustar a los árbitros Y por eso Los El gremio arbitral Ya está cansado Y quieren también Una fuerte sanción En contra El señor Ricardo Peláez Ahí se las dejo Así de grave Está la situación Esos señores No van a pitar Hasta que no Les den Una respuesta Favorable Muy bien Muy bien